Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos nuevamente al canal de Zucode, mi nombre es Joana y hoy les voy a enseñar qué hacer cuando nuestra suculenta florece desde el lápice y no queremos dejarla continuar con el proceso. Lo primero es saber qué es el lápice, el centro de la planta por donde nacen las nuevas hojas, ese es el lápice. Muchas de nuestras suculentas florecen desde el lápice, o sea desde el centro de la planta, otras van a sacar varas florales laterales, esas no florecen desde el lápice. No sé si recuerdan esta morning light, pero la decapitamos, ¿por qué? Precisamente porque nos floreció desde el lápice, la dejamos florecer y después decimos el proceso que se debe hacer después de que florecen del lápice. Si quieres ver el video, visítalo, dale like y coméntalo. Entonces, después de que ya cortamos las varas florales, que ésta sí la dejamos florecer completamente, que cuando ya se estaban secando del todo fue que decidimos ya decapitarla, acá les puedo mostrar la reproducción tan exitosa que está teniendo por el tallo. Cuando nosotros dejamos que la planta realice todo el proceso de floración cuando rocen desde el lápice, ella se alarga, se estira, se estira, dejando todo ese espacio entre hoja y hoja. Esta es también una morning light que también ya empezó su floración desde el centro. Acá podemos ver cómo ya se notan los capullos de flor. Pero resulta que con ésta no quiero que se me estire, que se alargue, que se consuma, que su tamaño se reduzca, porque básicamente quiero continuarla viendo así. No estoy diciendo que entonces ya va a permanecer así todo el tiempo, no. Recuerden que una vez uno decapita la parte superior de la planta, la parte del tallo, empieza a morir. Por ende, sus hojas también lo van a hacer. Entre más tiempo pase la planta floreciendo, más se va a desgastar. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que aunque ella no se va a estirar, aunque ella no va a sacar sus varas florales, igual al cortarle la parte donde está floreciendo, que es el lápice, es como si le estuviera cortando la cabeza. O sea, que sí o sí es una decapitación. Cuando me preguntan yo, ah, es que yo no la quiero dejar florecer para que no se me muera, pues resulta que igual tú cortes así cuando está apenas empezando, o cortes cuando ya sacó sus varas florales, cuando ya las desarrolló, igual es una decapitación. El proceso es súper sencillo, es simplemente cortar el lápiz, ¿es cierto?, como cuando vas a decapitar una planta. Va a entrar en reproducción, como la planta todavía está fuerte, como la planta todavía no se está desgastando, entonces la reproducción debería ser más exitosa, ¿listo? Y eso que miren que esta, que se desgastó hasta el final de la floración, aún así tiene muchísimos hijos. Entonces espero más adelante poderles mostrar la evolución de esta y poder comparar cómo estuvo la reproducción. De todas formas, recuerden que cada planta es un individuo, entonces tampoco podemos exigir que esta tenga mejor éxito que esta, puede que esta se nos reproduzca menos. Cada uno es un mundo diferente. Ahora sí, manos a la obra. Voy a coger unas tijeras, voy a buscar dónde es que inició mi floración, miren, el tallo, y ahí simplemente entro y corto. Luego, yo uso canela en polvo, pero si tú dices, yo a mí me funciona mejor el azufre, usa el azufre. Yo a mí me funciona mejor la sábila, usa la sábila, cada uno tiene su cicatrizante favorito. Entonces el mío es la canela en polvo. Lo que voy a hacer es echarle al centro y le voy a echar a esta partecita de arriba. Fue por donde salió la vara, miren. Hay una posibilidad y es que ella siga floreciendo. Lo que yo voy a hacer es dejar cicatrizar y después de cicatrizar la voy a sembrar para que enraice. Y vemos qué sucede, vemos cómo nos sorprende esta cabecita. La parte de la planta, la parte principal de la planta, ya cuando corté su cabeza, el tallo no va a crecer más. Entonces, lo que yo voy a hacer es disfrutar y aprovechar su reproducción. Ella va a empezar a sacar brotes, lentamente se van a ir secando sus hojas. Es un proceso lento, no es un proceso que me va a pasar de un día para otro. Posiblemente los brotes empiecen a salir más rápido. Que la planta se demore en secarse va a pasar un buen tiempo. Entonces no me va a preocupar por eso. La forma de la planta, si ustedes vieron, quedó intacta. Quedó divina, entonces va a ser una roseta todavía compacta. Cuando nazcan los hijos van a ser compactos, va a ser muy bonito su evolución. Obviamente yo se los voy a ir mostrando. ¿Cuánto tiempo voy a dejar a cicatrizar esta herida? En mi ambiente 5 a 7 días porque es seco. Si tu ambiente es húmedo tiene que ser de 10, 15, 20 días. Porque recuerda que la cicatrización es muy importante antes de generar humedad. Yo las tengo a la intemperie, entonces si llueve, por ejemplo, esa herida va a estarse mojando. Y no me sirve. ¿Qué si puedo hacer? Directamente en el sustrato hacer un riego balanceado con el sol. Ella va a estar en un lugar muy iluminado. Si el día está soleado y yo puedo controlar que se moje o no, o sea, que se está soleado, la saque y si empieza a llover, la entro. ¿Para qué? Para que no se me moje la parte de arriba. Una vez pasen esos días de cicatrización, ya queda la intemperie, al sol y al agua evolucionando en su reproducción. Entonces, bueno, no es un proceso tan complicado. La planta se muere en el sentido de que el tallo principal sí se seca, sí se muere, pero primero, antes de morirse, nos va a dejar su legado. Y eso es lo que vamos a disfrutar. Este fue un video cortico que espero que les haya servido, les haya sacado de dudas referente a la floración del centro. Si la corto, ¿qué pasa? Si me muero, no se muere. Bueno, ya sabemos la respuesta. Voy a mostrarles, voy a terminar de mostrarles el proceso de esta hermosa cuando ya el tallo muera completamente. Si ustedes ven acá, ya se empieza a notar que se está poniendo maderoso, pero igual ha pasado un buen tiempo y para que se seque completamente, se va a demorar otro rato. Entonces, para eso, paciencia y disfrutarlo. Cualquier duda que tengan, recuerden dejarla en los comentarios si les gustó el video. Si quieren que subamos un video de algún tema en especial, también lo pueden sugerir. Recuerden darle like, suscribirse al canal y compartirlos con otro en su cuadrito. Recuerden también seguirnos en las otras plataformas de redes sociales, que es Instagram, que es Facebook, Pinterest y ahora también estamos en TikTok. Entonces, espero que no se pierdan de nada. Nos vemos en el próximo video.